América se consagró campeón de la Liga MX Femenil en tanda de penales. En el estadio universitario, las Azul Crema sacaron la casta y se coronaron en la casa de Tigres para vencer a la líder del torneo regular durante la apertura 2018. Después del 2-2 en la ida del Estadio Azteca, ambas escuadras se entregaron para volver a poner la paridad en el tiempo reglamentario, ahora por 1-1, para poner el 3-3 global que obligaba a la tanda de penales. Tigres falló en tres ocasiones y permitió que América, pese a errar en una ocasión, consiguiera el título desde los 11 pasos.